¿Por qué Colgate Total es nuestra mejor protección? ¿Por qué te protege durante el día? Como si continuara cepillándote. Colgate Total ayuda a eliminar bacterias y crea una barrera que ayuda a proteger contra caries, placa, sarro y problemas de encías continuamente. Confía en Colgate Total, la protección continua y completa de Colgate.